Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un gusto saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien ya en sus espacios de trabajo preparados para esta sesión, ¿verdad? Número 7, en la cual pues estamos tratando de implementar, ¿verdad? Diversos temas relacionados al nivel intermedio de Microsoft Excel. Espero que ya tengan listo el archivo. Vamos a compartir entonces la presentación para poder revisar el objetivo de la clase. Bien, ahí vamos a compartir la presentación. Bien, revisamos entonces, ¿verdad? El objetivo, implementar la búsqueda y ubicación de información utilizando la función buscar H. Vamos a explorar su sintaxis y funcionamiento mediante el procedimiento correspondiente. Vean de que desde el día lunes, ¿verdad? Estamos revisando las funciones de búsqueda y de referencia. Hemos tratado de implementar la función buscar, el día de ayer trabajamos con la función buscar V y ahora pues nos vamos a, vamos a hablar un poquitito acerca de la función buscar H, la H de horizontal. Su sintaxis, ¿verdad? Dentro de lo que es la función buscar H, los argumentos a los cuales procede son los siguientes, el valor buscado, la matriz buscar en, el indicador de filas y el ordenado que puede ser opcional. Vean de que al contrario de la función buscar V, esta trabaja de manera columnar, ¿sí? Trabaja de manera columnar. En cambio, la función buscar H trabaja pues de forma horizontal. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? La clase. Vamos a revisar pues lo que es la parte de los ejemplos. Tenemos acá una lista de ganadores, ¿verdad? Hay una pequeña, hay una pequeña tablita, ¿verdad? Dentro de la cual vamos a comparar los datos presentados en la parte inferior para colocarlos o para poder presentarlos, ¿verdad? De acorde al número de puntos. Permítame que me veo como que soy fantasma en el video. Ahí estoy tratando de arreglarlo. Ahí está, más o menos. Ok. Veamos entonces los ejemplos. Espero que ya tengan el archivo. Buscar H y se los compartí. Buscar H y se los compartí. Bien. Tenemos entonces, ¿verdad? Esta pequeña tabla donde ustedes pueden observar la información relacionada a los meses, las obras, los proveedores, los conceptos y los importes. Se ha también presentado, ¿verdad? Al lado izquierdo de la tabla la numeración de las filas, ¿verdad? Entonces, esto lo relacionamos un poquitito como se mencionó mucho el día de ayer con la función buscar V en cuanto al número de la columna, en cuanto a la posición. Entonces, de la misma manera se trabaja, ¿verdad? Con la función buscar H, la posición que tiene el dato dentro de la tabla en base al orden de filas. Bien. Si usted observa, ahora tenemos nosotros acá el número de la fila, el valor buscado y cuál va a ser el resultado. Entonces, yo puedo colocar acá el número de fila, por ejemplo, 6, ¿sí? Y, pues, vamos a mostrar cuál sería el valor buscado. Por ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera ver el valor buscado escasa. Es escasa. Bien. Veamos entonces en cuanto al resultado. Vamos a hacer uso, ¿verdad? De la sección de fórmulas, búsquedas y referencias, buscar H. Acá nos dice, busca el valor, busca la primera fila de una tabla o matriz de valores y devuelve el valor en la misma columna desde una fila específica. Veamos entonces. Mediante el asistente para funciones me solicita el valor buscado, que sería en este caso la celda J7. Perdón, aquí no sería el valor buscado este, sino que sería, bueno, voy a colocar acá el proveedor. Proveedor. El proveedor. Porque se toma toda la, toda la, toda la, toda la etiqueta, toda la, toda la base de datos. Proveedor. Escribe mal. Proveedor. Corrigiendo. Bien. Sigamos. Nos vamos a F de X, buscar H. El valor buscado. Voy a tomar el proveedor. La matriz buscar en va a ser toda la base de datos. El indicador de filas, que sería 6. El indicador de filas, que sería 6. Ordenado. Este se puede omitir, ¿verdad? Aunque puede ser falso o puede ser verdadero. Falso. Bien, se los dejo para que lo, para que lo complementen. Bien, lo tienen. ¿Cuál es el resultado? Iscasa. Miren, que era el que yo seleccioné a partir de la fila 6. Voy a hacer acá una negrita. Voy a poner el color rojo, solo para seleccionarlo. Y la fila número 6. Quiero cambiar a un número de fila diferente. Por ejemplo, 10. El valor buscado, que sea el concepto. Carpintería. ¿Sí? Ahora, en el valor buscado, ojo con esto. Dentro de lo que es el valor buscado, vea que a diferencia de la función buscar v, nosotros determinábamos un ID, un código, un nombre. Acá no. El valor buscado, nosotros lo tomamos como referencia las etiquetas o rótulos de datos de la tabla. Eso es lo que se toma. No voy a tomar. Perdón, perdón, perdón. Me dio error en la fórmula. No sé si algo habré puesto más. Igualmente a mí, licenciada. Ahí está. Lo voy a volver a colocar. Miren. Igual, buscar H. J7. ¿Quién es J7? La sección donde coloco el valor buscado. Desde C4 hasta G20. Selecciono toda la base de datos. No. Luego. O sea, que en esta opción vamos a empezar desde la primera, desde la primera en la tabla, que sería mes. No sería solamente la base de datos donde empieza marzo, febrero y cosas así. Sería a partir, se debe de seleccionar toda la base de datos, incluyendo los rótulos de datos. Ah, ok. Entonces ahí era mierda. Bien, no sé. El otro compañero que mencionó que no le había funcionado. No sé si alguna otra persona le habrá dado error. Sí, es sin darme correcto, licenciada. Se me metía de error. No sé si puedo compartir. Ya. Puede. Ok, permítame. ¿Puedo observar? No sé si me metía de error. Será como no hay nexito aquí. Tengo la cadena de la mente. Vaya, igual busca Rage B. J7. ¿Quién es J7? El valor buscado. Ahí está. Proveedor. Luego toda la fila. Perdón, todo el rango. Desde C4 a G20. No, ahí en ese 17 que ha colocado. No sería 17. Sería I7. I7. Ajá, que es el número de la fila que tenemos en la celda I7. Ah, ok. A ver, quise por eso seguir. Usted había puesto 17, el número 17. Ah, todavía. Ajá. Y. No será por el espacio, maestro. ¿A dónde he puesto espacio? ¿A dónde he puesto espacio? ¿A dónde he puesto espacio? No, no hay espacio, ¿verdad? No. Ajá, ahí está. E, G7, el rango, y luego I7. Ajá. O sea, no lo puedo hacer nuevamente para ver. Veamos. Si gusta, bórralo. Vamos a hacerlo a través de la asistente. Va. Va hacia FDX. Valor buscado, proveedor. La matriz. Toda la tabla, Gabriel. Exacto. Está. El indicador de filas, S. Esta. Falsa. Pero no veo, no veo la respuesta. Aceptar. Sí, quiero ver algo. Váyase al valor buscado, donde dice proveedor. Haga doble. Ok, aquí. Muevas después. Ahí está el espacio. Ahí está el espacio, miren. ¿A dónde, dónde? Después de proveedor, hay un espacio. Miren, ahí está. Haga backspace. Enter. Ahí está. Ahí está. Ah, ese es. Buen. Cambie en lugar de proveedor. Ok. Vamos a cambiar ahora en lugar de proveedor, para que ustedes vean. Gracias, licenciada. Cambien el, el, el concepto, perdón, el valor buscado, cámbienlo a concepto, va a aparecer el concepto, y luego la fila número diez. Ok. Puede poner la fórmula otra vez, licenciada, por favor. Bien, ¿lo tienen? Sí, ya está. ¿Ya? Ok. Bien. Entonces, vean, eh, la utilidad, pues, que tiene la función, la, la, lo que es la parte de, este, la estructura, ¿verdad? Cómo se desarrolla, ¿verdad? La función buscar H, para lo que es la búsqueda, valga la redundancia de información de una base de datos. A diferencia de la función buscar V, esta se trabaja en forma horizontal, en forma de fila. Colocamos, ¿verdad? Otro número de fila, por ejemplo, acá. Tres, un valor buscado, podría ser obra, ¿sí? Puedo, eh, bajar, eh, o copiar la función, sí. ¿Sí? Ahora, habría que revisar, entonces, cuál va a ser el dato, pues, que voy a mover. Eh, en este caso, pues, sería siempre J8, el rango, es el que vamos a tener que, eh, cambiar desde C4 hasta G20. Perdón, este, me podría mostrar la, el primero, el de arriba, es que se me cortó la llamada. Uh-huh. Ahí está. Ahí está. Y confirma cuando lo tenga. Ya, ya, muchas gracias. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, pues, el resultado de hacer uso de la función buscar H. Vamos a cambiarle el nombre a esta hoja de cálculo. tabla, 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 tabla. Va a insertar un texto artístico para dejar ya definido el nombre o el tema, la temática desarrollada en esta tabla. Función buscar H. Y usted va chiquita. Bien, vamos al siguiente ejercicio. Veamos. La lista de ganadores, ¿verdad? Tenemos los diversos ganadores. Entonces, al lado izquierdo, la lista de los ganadores con sus respectivos puntos. Entonces, vamos a buscar, ¿verdad? Los diversos premios acorde a los puntos, acorde a los puntos de los valores de 800, de 500, de 1,000 y de 2,000. Bien, vamos entonces a colocar, ¿verdad? Acá, este, vamos a tomar en cuenta el valor buscado. ¿Qué va a ser, verdad? Para 1,000, perdón, va a ser para 500, 800 y 1,000, ¿verdad? En cuanto al número de puntos. El premio número 1, ¿verdad? Va a ser una bolsa deportiva, ¿verdad? O puede ser también una camisa o puede ser también una camisa, pues, tipo polo. Bien, vamos a empezar a colocar igual, buscar, h, el valor buscado. ¿Cuál va a ser el valor buscado? 500. Punto y coma, en mi caso. En mi caso, ahora sería punto y coma, ¿verdad? Usted debe de asegurarse en su estructura, ¿verdad? En su sintaxis, si es la coma o el punto y coma. La matriz, buscar en, voy a seleccionar toda la tabla, punto y coma. El indicador de filas, ¿cuál fila le voy a asignar? La 1, la 2 o la 3. Sí, la 1, perdón, la fila 1, si tomo la fila 1, ¿verdad? Va a tomar los encabezados. Entonces, voy a seleccionar, por ejemplo, la 2. En mi coma, vamos a colocar la coincidencia aproximada, en este caso. Veamos. Bolsa Deportiva. Se los dejo para que lo copien. En este caso, se tiene que hacer 1 a 1 en el espacio. Sí, tendríamos que hacer 1 a 1. Aquí yo utilicé verdadero para una coincidencia aproximada, ¿verdad? Para una coincidencia aproximada, por eso dejé verdadero. Aunque, ¿verdad? Si usted desea, pues, hacer el auto fill, el auto relleno, vea lo que sucedería. No nos va a dar. Tendríamos que dejar fijo, ¿verdad? Algún, alguna celda, aplicar lo que sería la referencia absoluta para poder dejar fijo. Pero considero que mejor lo vayamos haciendo, lo vayamos trabajando. Primero que nada, el valor buscado, ¿sí? Porque tengo que seleccionarlo. Porque si no, todos harían el respectivo a la celda B15, que es donde están los 500. Voy a seleccionar, por ejemplo, 800, el valor, la matriz. La matriz la pudiésemos dejar fija también, aplicando un valor absoluto. F4. F4, ahí la dejo fija. La fila, voy a tomar la número 3. O 4. Ahí está, una pelota firmada. Licenciada, no me da la primera. La donde le salió, bolsa deportiva, puse igual, buscar H, paréntesis, P15. De A15, de A15, oh, de A15 a A18. Gracias. Vale, lo tienen, por favor, complementemos para Doris, para Ana, para José Alonso, ¿verdad? Para el resto de registros, y me mandan, por favor, el screenshot aquí en el chat. Sí, 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 me puedo volver a poner la fórmula de la segunda. Aquí está. He dejado fijo el rango, aplicando valor absoluto, mire. El signo de dólar antes de la columna, el signo de dólar antes de la fila refleja un anclaje. Sí, esto es un anclaje, esto es anclar o dejar fija todo un rango de celda. Sí hay que cambiar el valor buscado, ¿verdad? Porque ahí usted puede variar acorde a los puntos que le quiere asignar a la persona. Y también no podemos dejar fija el número de la fila, eso no. Bien, hágalo para Doris, para Ana, para José Alonso, para Luis, etc. Usted le define, ¿verdad? El valor buscado. Por ejemplo. Por ejemplo. Ponela. Ponela. Cambiamos, ¿verdad? ¿Habíamos mencionado una consulta? Dígame, Jorge. El valor buscar ese, por ejemplo, ahí donde tiene E15, o sea que no vamos a hacer referencia a la columna B de los números de puntos, no es a esa que vamos buscando. No, estamos haciendo referencia a las etiquetas. A las etiquetas. O sea que ahí una por una tenemos que ver si está entre los 500, entre los 800, entre los 1,000. Sí, y 2,000. No le encuentro mucho la lógica. Yo pensé que buscábamos los valores que estaban en la B, en la columna B, digamos de la B4 a la 13, en la tabla que estaba abajo, donde aparecen los puntos, pero no es así, ¿verdad? No. Ok, bueno, gracias. Puedes explicar nuevamente, porque yo creo que me confundí también, porque, o sea, no entiendo eso de la E15, porque yo le puse E15 y me salió un carro del año a la tercera. Entonces, no sé cómo, a esa, a esa sí le puse B15, porque está en el rango de los 500, y en la segunda le puse C15, pero ahí en la segunda va B15 también, o C15 porque está en el rango de 800. He tomado el rango de toda la base de datos, de todas. Ajá. Aquí he tomado el rango de toda la base de datos. En la segunda también tomé el rango de toda la base de datos, y en la tercera igual. E15, es que puse, ajá, puse E15 y el rango anclado. Ok. Y ahí es donde le cambiamos el indicador de fila. Oh, yo le he puesto cuatro. Ok. El indicador de fila es en el, en el. Acá. El número, el indicador de filas, en esta parte. Ajá, pero ese cuál me indica? El segundo que está en el indicador de filas, ¿verdad? A partir de donde comienza la tabla. Fila uno, fila dos, fila tres y fila cuatro. Ajá. Ok. Y le puso indicador dos. Dos. Donde está el premio promoción uno. Ajá. Para que le signe el premio uno. Ah, ok. O sea, que eso no importa. No importa cuál indicador de fila le pongamos. Los he dejado a su criterio, ¿verdad? Tomémoslo así, ¿verdad? Para poder variar los premios acorde a los puntos. Ah, ok. Y en ese, ¿siempre le vamos a dejar en el valor buscado? ¿Siempre le vamos a dejar? E15. E15, a todos. No, 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 no. Porque acuérdense que lo estamos trabajando en base a las etiquetas. A las etiquetas de columna. Ok, ok. Ok, gracias. 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 Licenciada, una pregunta. En la segunda, bueno, en la tercera, que dice 650 puntos, eso no tendría que ser C15, porque está dentro del rango de los 800. Veamos. Sí, porque ahí tiene boleto aéreo, pero el boleto está dentro de los 2,000 puntos. Ajá. No, dentro de los 650. Muy bien. Ajá, siento que tendría que ser C15, porque está dentro de ese rango de los 800 puntos. Cientos. Sí, tiene razón. Ahí está. No, 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 no no sé si soy yo pero es que no le encuentro mucho la lógica de que uno por uno tenemos que ir cambiando de acuerdo a los números de puntos si se tiene que ir haciendo en este caso una a una verdad porque como ustedes tienen que ir seleccionando el número de la fila acorde a los puntos sino todos quedan con el mismo número de fila con el mismo premio y no podría haber una fórmula en el que se relacionen los puntos a la tabla que está abajo para que automáticamente de acuerdo a los puntos buscara sin necesidad de estarle cambiando por cada rango de puntos podríamos trabajarlo tal vez con una validación y con la función indirecto podría ser otra pero ahí estaría abordando otro tema ¿verdad? Otro tema Sí, sí, sí se podría hacer ¿verdad? a través de una validación con lista y este incrustándolo con la función indirecto si usted se fijó en el ejercicio anterior aquí solamente nosotros encontrábamos un dato ¿ya? si yo aquí cambio el número de filas por ejemplo 8 tengo que modificar el concepto bueno, me da aquí el resultado carpintería si yo cambio aquí el 6 me lo cambia y eso si cambio la fila a 2 albañilería ¿sí? ahora, quiero otro concepto perdón, quiero otro valor buscado ya no quiero el concepto sino que quiero la obra por ejemplo ah, la obra ¿verdad? la fila 2 es para la persona que estuvo trabajando con el apellido o el código de Mendoza 450 entonces vea de que sí la función buscar H en ese sentido ¿verdad? a diferencia de la función buscar V o la de buscar ¿sí? por lo menos yo me quedaría con la función buscar V si usted se fijó el día de hoy nosotros nada más colocamos un código y a través de ese código se desplegaba todo, todo, todo referente a dicho código a dicho dato ¿perdón Jorge? recordaba porque en el ejercicio que está en la página web en la página de inglés corporativo hay un ejercicio parecido a ese y yo lo había hecho de de diferente manera aplicado a la función buscar H aplicado a la a la función buscar H pero no le fui cambiando uno por uno de acuerdo al rango de los puntos sino que solamente la 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 fijé en la primera y le puse la 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 absoluta al rango y con con la en la fila número tres me decía y cuando se copió ahí sí aplicó de acuerdo a los puntos sin estarlo poniendo uno por uno ¿lo tiene? pero no sé no sé si tal vez yo estaré equivocado veámoslo quiero ver si si le puedo quiero ver podría ser otra alternativa no sé si se ve este es el ejercicio que aparece en la sí sí exacto ajá el ejemplo el ejemplo entonces yo lo hice de esta manera lo tomó usted en base a la columna ve veo perdón perdón si están en la columna ve siempre en toda la tomando todo el buscado ajá y buscando en la tabla de abajo bueno siempre tomando en cuenta desde a 15 hasta de 18 así como lo hemos hecho ¿verdad? se dejó fijo el rango de la tabla de abajo ajá no y lo que observo también que dejó fijo la fila para relacionar los puntos con cada uno de los con cada uno de los vale la redundancia con cada uno de los números de puntos de la columna ve así me parece así estaría ver el de donde dice una pelota firmada cámbiese a ese porque no hizo un cambio de filas pregunto una pelota firmada donde donde acá pero es que no veo que mueva el mouse no sé si soy yo pero no veo que mueva el mouse está congelado en la celda 5 en la celda C5 para ser más exacto C5 acá C5 columna C5 y la 5 es que no no se ve el vuelva a compartir porque está está congelado ok voy a volver a hacerlo voy a quitarlo ahí está ahí está atrás sí haga clic en la celda C5 solamente quiero ver algo lo único que entre los rangos de 500 a 725 sólo me busca sólo asigna camisa en el de 800 y donde el cambio entradas entradas al cine entradas al cine hasta 950 y ahí de mil de mil y cincuenta a mil ciento cincuenta sólo la tablet pero igual no no quedan las otras búsquedas verdad ah sí eso es lo que estoy viendo porque está igual al mí al que al que estamos mostrando no sé si soy yo pero lo veo igual en el desde B15 B15 ajá lo único que cambia es el rango F4 voy a anclar el primero voy a anclar el primero lo veo igual ajá porque le dio cabal ropa le dio ropa deportiva o no sé cuál es el que está mostrando ahorita usted el que hizo del video o el que estoy mostrando yo en pantalla el del ejercicio de la web el de la pantalla el de la pantalla este es el no sé si se ve el sí pero lo veo igual al que al ejemplo que yo estoy mostrando solo que en este le vamos cambiando de acuerdo a la a la a la fila 15 los puntos y en el en el en el otro ejercicio yo le he dejado en esta la fila la la columna fija o sea no fija sino que esa es la que voy buscando en este caso sí pero fíjese que igual la veo igual perdón lo porque lo estoy comparando ahorita con 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 mi pantalla con el ejemplo que yo les di el primero yo lo veo igual de 15 desde a 15 de 18 ubíquelo por favor otra vez en este solo que en este caso yo estoy en el ejercicio anterior lo puse acá en esta si lo ponemos en ese me pone bolsa deportiva siempre buscando estos acá camisa polo pero no sé no sé si yo estoy pero o sea ya no busco en esta de aquí el valor sino que de acuerdo a los puntos de aquí busco en la tabla esta no sé si si yo estoy equivocado en la forma de hacerlo bueno lo podríamos dejar verdad que busque en base a la tabla de abajo verdad porque en todo caso ahí tenemos los resultados ahora relacionándolo a los números de puntos a mí por ejemplo si aquí le ponemos 1500 puntos ya no nos busca ya no lo busca y debería estar en el rango de los de los 2000 verdad exacto ajá ajá si ya no lo busca ahí ya no lo busca entonces y en el caso del veamos este aquí si lo buscan ahí si no veo ya no se ve este en el ejercicio de la página web ya no se ve no no ese no lo estoy viendo te gusta por ti ahí regresamos al de al que teníamos que estamos usando ahorita nosotros exacto si si yo le le pongo 1000 puntos acá un cel dice y le ponemos 1500 ya no da nada 2000 si pero porque es el número exacto si pero no sé licenciada si soy yo el que estoy entendiendo diferente la la forma de ocupar la fórmula porque yo entendía que era buscar estos puntos y que si aquí cambiaba así por cualquier razón podía cambiar el así como buscando allá en la otra si yo lo he tomado haciendo como referencia a las etiquetas de la tabla que están en la parte inferior de inferior pero toca hacer una por una cada esta cada una de estas si si tocaría hacer una para poder ir cambiando el número de fila por ejemplo en 1150 estaríamos en la D15 si en 2000 en la tendríamos que estar en en la D15 bueno no sé me quedo siempre ahí con la duda esa y cabal le pegó verdad a un carro acorde al número de puntos de 2000 ahí pues usted selecciona específicamente el número de la fila usted ahí mismo lo lo anexa pero no sé ahí sí si yo estoy entendiendo al revés o no por ejemplo perdón porque aquí si ya cambiamos puntos ya no ya no nos busca nada porque está siempre relacionado solo a la a la al al número de puntos que le hemos asignado en el buscador exacto que es lo que estaba en la tabla de abajo ahora si usted lo deja de la otra manera establezcalo de la otra manera asignando el valor de búsqueda a partir de la columna B le cambia si lo dejamos así se me pierde igual aquí en esta se me pierde pero porque acá no recuerdo como verdadero en este caso no me acuerdo por qué fue que le puse el número tres que era lo que significaba el número tres en este caso aparece como verdadero aquí en el argumento de la función entonces tendría que ser cero o si le ponemos cero aparece falso pero ya no aparece nada y le ponemos uno si ya aparece y central y aquí si debería de si aquí cambia cambia ya cambia ya la otra automáticamente o lo mil quinientos si le pongo mil quinientos acá un cel porque siempre hace referencia a la fila dieciséis perdón a la fila dos verdad lo que sigue como parece como que son valores absolutos no no cambia más que solo los los primeros premios digamos de ahí premios de dos o tres no exacto porque como son es el usuario que tendría quien tendría que hacer el cambio del número de la fila porque el número de la fila establece en este ejemplo verdad podríamos dejar fija tal vez el valor buscado si lo hacemos de forma columnar tomando todos los valores de la columna B todos desde B4 B5 B6 B7 B8 hasta B13 poder dejarlo fijo poder dejarlo asignado es más se tendría que dejar relativo para que siempre lo vaya seleccionando en este caso si cuando le cambiamos acá la la fila esta aquí se ya nos busca en la en la fila siguiente los premios de acuerdo a las cantidades ok para no dejar afuera los compañeros porque sí porque ahí ya ya hicimos vamos a voy a presentar mañana otro para avanzar porque sí nos hemos tomado más tiempo de lo correcto querido acorde al ejercicio voy a prepararles otro ejemplo un poco más diferente a este verdad para poder ampliar el tema siempre verdad para que se comprenda verdad porque esa es la idea verdad que quede un poco claro verdad que la ejemplificación presentada verdad no quede este en vano y pues que se entienda lo que es el ejemplo vaya considero de que con este si usted se fija voy a regresar al primero si es necesario con la función buscar h es necesario verdad estar haciendo el cambio del número de fila y del valor buscado para poder obtener el resultado a diferencia de buscar v de buscar v simplemente nosotros digitamos el el valor buscado y automáticamente se muestra el nombre el proveedor el importe etcétera dependiendo de los valores que yo haya especificado dentro de lo que es la sintaxis si en cambio acá no si yo deseo otro valor buscado pues tengo que escribirlo a menos que ojo a menos que yo realice un apartado podría ser lo voy a hacer por acá le voy a poner valor cuáles van a ser esos valores el mes obra proveedor concepto lo voy a colocar por acá o si no lo vamos a hacer un poco más práctico vamos a crear acá la lista este nombre este rango le vamos a poner valor valor guión bajo buscado vamos a ver si me funciona valor guión bajo buscado me voy a ubicar acá que abajo lo voy a hacer datos permítanme que sé que me quedo ahí el programa datos validación y seleccionan la pestaña perdón la 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 lista de perdón la regla de validación de lista es o he as a a a a a a a a Tan a Está ya. Bien, datos, validación, validación de datos, permitir lista, igual valor. Vamos a ver si me lo toma. Aceptar. No los acepta de manera horizontal. Tenemos que trabajarlos de forma vertical. Lo voy a hacer aquí rapidito. Mes, obra, proveedor. Proveedor, concepto e importe. Voy a seleccionar esto y le vamos a poner datos. Y acá voy a mandarlo a llamar. Lista. Igual dato. Es lo que estoy mandando a llamar, son todos los valores buscados. ¿Sí? Vaya, por ejemplo, acá tengo el número de fila, 4. Voy a autorrellenar la función buscar H. que es lo que tendría que cambiar el valor buscado, que es J9. El rango. Voy a colocarle aquí verdadero. Yo creo que ahí se ha bajado. Yo creo que ahí se ha, el rango se ha bajado. Sí, se ha bajado. Una fila. De 4 a G20. G20. Entonces voy a dejar fijo el rango, voy a anclarlo. F4. F4. ¿Y qué más podríamos dejar anclado? ¿Por qué solo eso? Solamente. Ahí está. Concepto y eso. Hago el cambio acá. Licenciada, voy a poner otra vez esa fórmula porque me da error. ¿Cuál fórmula? La de, es, acá va, buscar H. Lo que hice fue que en la anterior la dejé fijo el rango. Eso fue lo que hice. Licenciada, disculpe, podría volver a repetir el proceso. Yo hice la de mesa obra proveedor concepto, pero en la otra de, veo que usted ha puesto como otra listita en donde está abajo de valor buscado, en donde dice obra, en la. Ahorita lo voy a mostrar. Foto 9. En esa. Coloqué todas las etiquetas de la tabla de esta manera. Sí, las coloqué de esta forma. Puede ser en cualquier espacio. Y le asigné el nombre de date. Esta. Entonces, simplemente me ubiqué donde quiero el resultado, validación, validación de datos, lista, que sería el criterio de validación, igual datos, que es el nombre asignado a ese pequeño rango. Véalo. Véalo. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Muy bien, lo tienen. Una pregunta, licenciada, en esa, en el, validación de datos, quiero ver, le puso cualquier valor, o quiero ver cómo le puso ahí, porque me confundí un poco. Datos. ¿Cómo? Datos. A cualquier nombre. Ah, se fue a validación de datos y después. ¿Cómo? No le entiendo. Le dio ahí en datos y después se fue a validación de datos. Exacto, para asignarle un nombre a dicho rango. Caso contrario, ¿verdad? Ahora tendríamos que irnos a validación, lista, igual, e ir a seleccionar acá este botoncito e ir a marcarlas todas nuevamente. Ok. Pero como le hemos asignado un nombre, aquí automáticamente me lo toma, mire datos, porque ya le había puesto el nombre. Ok. ¿Lo tiene? Sí, hoy sí, gracias. ¿No? Bueno, entonces, regresando, ¿verdad? Como en conclusión, acorde a la función buscar H, hay espacios, ¿verdad? O tendríamos que nosotros dejar el valor buscado, trabajarlo tal vez de esta manera, o digitarlo. Ahora, sí, hay que estar cambiando el número de la fila, ¿verdad? Porque no siempre va a ser el mismo número cuatro, el mismo número de fila. Aquí, pues, puede variar a siete, puede variar a nueve, ¿sí? Entonces, este es un dato, pues, que tiene que ir variando. Voy a concluir, ¿verdad? Yéndome a la hoja número uno, si usted observa, tengo acá la base de datos, perdón, la tabla de consultas en la hoja uno, y en la hoja dos está la matriz, ¿verdad? En sí. Voy a seleccionarla toda, seleccionar toda la tabla. Es bastante. Le damos a colocar, llega a la fila trescientos uno, y le vamos a colocar registros, registros, a todo, registros. Enter. Bien, me voy a ir acá a la hoja uno. Vamos a hacer entonces la búsqueda. Igual, buscar V, el valor buscado, que está en la celda G7. Punto y coma, registros, miren. Punto y coma, el indicador de columnas dos. Punto y coma. Cero, para que sea una coincidencia exacta. Dos, ¿por qué? Porque primero tenemos los ID, y luego va el cliente. Enter. Ahí está. Wilman Cala. El país destinatario. Veamos dónde llega el país destinatario. Está en la columna F, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Igual, buscar V, el valor buscado, que es el ID, punto y coma, registros, punto y coma, el indicador de columnas. Cinco era, ¿verdad? O cuatro. Punto y coma, cero. Ah, pues no, no es cinco. No es cuatro. Es la seis. Seis. La seis. Seis. Aquí está. Señores, ya llegué a la hora. Bien. Terminamos, por favor, este. Si no, ¿verdad? Lo vamos a revisar otra vez el día de mañana. Y, pues, de igual manera, ¿verdad? Voy a compartirles otro archivo con la idea, pues, de que nos quede un poco más claro lo que es la parte de la función buscar H. ¿Qué me va a mandar? Bueno, me envía, por favor, la evidencia de este, de esta tablita, de esta, y de la hoja uno. Bueno, cuando ya hayan completado los, el importe y la forma de envío. ¿Estamos? Repito. El proyecto y la hoja dos. Perdón, la hoja uno. Bien. Buenas noches. Nos estamos viendo el día de mañana. Bendiciones. Gracias, igual. Buenas noches. Buenas noches.